La Casa del Libro Total cuenta con una programación especial para todos los barranqueños que deseen aprovechar esas actividades de esparcimiento y aprendizaje. Esta semana tenemos una programación con muchísima lectura en voz alta con el profesor Gustavo Valdés, 24 razones para leer la Iliada. También tenemos el martes literatura y teatro, tenemos el miércoles un conversatorio muy interesante con tres rectores de universidades de Barranca Bermeja. Yo creo que es un conversatorio realmente muy lindo para entender sobre la educación en Barranca Bermeja. El jueves tenemos otra vez la Iliada, es una lectura que realmente invitamos a la comunidad para que se acerque y escuche y conozca un poquito más de lo que fue esta guerra de Troya. El viernes tenemos niños en la casa y el sábado tenemos una programación a las 10 de la mañana para niños y nuevamente a las 2 de la tarde para niños. Espacios culturales, sociales y de crecimiento personal son los dispuestos en este lugar en el cual se realizan conversatorios y actividades enfocadas al enriquecimiento intelectual y desarrollo personal. Totalmente gratis, la entrada libre para todo público y yo creo que la gente en Barranca estaba pidiendo espacios de cultura, estaba pidiendo espacios diferentes. En este momento la Casa del Libro Total está ofreciendo gran variedad de espectáculos y los invitamos de verdad para que vengan y disfruten de este maravilloso lugar y estas maravillosas actividades que tenemos para todos ustedes. Una programación realmente rica para todas las edades, para todos los gustos y bueno, hacemos la invitación para que todos se acerquen a la Casa del Libro Total. Toda la comunidad barranqueña invitada a ser partícipe de estos eventos que buscan el buen aprovechamiento del tiempo de los jóvenes y adultos de la ciudad.